¿Cómo va a hacer con el coche? Ya, lo pese así con nosotros. A ver, cambia de crazy. A crazy. Mira, don Rafa. Mira el crazy y una canabela. Vamos, ya salió el primer error. Sí. Anote eso, don Rafa. Allá hay una clínica. Ya, cambia la normal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa otra vez? Bien. ¿Qué pasa mi crazy, don Rafa? ¿Dónde? Cámbiale tú. No. Ya, ya. ¿Te acomodo? Vale, gracias.